Hola, soy Jorge de la Falla Valencia Teodoro Llorente de Chirivella, el Cano. Muy bien. ¿Cuántos años tienes, Jorge? Que no lo has dicho, ¿eh? Tengo siete años y soy presidente infantil de la Falla. Presidente infantil y otro cargo más me has dicho que tenías. Que me he quedado alucinada. Pirotecnia. Yo he dicho, me has dado un poco de miedo, ¿eh? Cuando me han presentado y me han dicho que también llevabas tú esto de la traca, yo digo, oh, oh, me has dado un poco de miedo. Qué valiente eres, ¿no? Sí. ¿Te gusta mucho? Mucho. O sea que de mayor, de mayor has dicho que te ibas a dedicar a la pirotecnia. Sí. ¿Va a ser tu trabajo? Sí. ¿O buscarás otra cosa? Pirotecnia. O sea, que tú la traca. Sí. ¿Pero no serás de los gamberros esos de que va por la calle tirándola así a lo loco? No. ¿Tú lo haces bien? Sí. ¿Y lo tienes todo controlado, estas fallas, lo has tenido todo controlado, no ha pasado nada? Sí, muy controlado. ¿Todas las mascletas bien? Sí. ¿No ha habido ningún accidente? No. ¿Te han dejado montar alguna mascleta? O no. Tú la veías como la montaban, pero no te han dejado. Sí. Bueno, ¿y la has despertado? ¿Seguro que venías? Sí, a una. ¿Y te has perdido alguna? Sí. ¿Qué ha pasado? Una se suspendió. ¿Por la lluvia? Sí. Bueno, pero ahora otro día quedamos para tirarla. ¿Despertado o has dicho, bueno, al año que viene, esto lo guardamos y al año que viene lo tiraremos? También podemos hacer más despertadas. ¿Verdad? Y el año que viene también. Pues también. O si no, algún día de fiesta de aquí se puede hacer también una desperta, por ejemplo. Sí. ¿Verdad? Está bien chulo. Bueno, Jorge, no me has dicho los apellidos. Ah, Jorge Caparrós Castellano. Muy bien. Y has dicho que tienes siete años. Sí. ¿Y a qué colegio vas? A la comarcal de Picassent. ¿Y qué tal? ¿Los estudios? Muy bien. ¿Bueno estudiante? Sí. ¿Buenas notas? Sí. ¿Has podido compaginar este año presidente con los deberes? ¿O te ha costado un poquito? A mí deberes no me mandan a casa. ¡Oh, qué suerte! Solo los viernes me mandan un libro. Bueno, entonces no es tanto, ¿no? No. Bueno, ¿y la asignatura qué más te gusta? Inglés. O sea, que de los idiomas te gustan. Sí. Y esa que dices, Jorge, uf, que pase rápido. Sí te gusta, pero hay algunas que siempre nos cuesta un poco más de hacer. ¿Cuál es? De casi innatura. ¿Qué asignatura es la que más te cuesta estudiar? ¿O te gustan todas? Me gustan todas. ¿No hay ninguna que te dé pereza? No. Así me parece muy bien. Genial, los profesores cuando te vean van a estar súper contentos. ¿Y te gusta algún deporte? Sí. ¿Cuál? Tenis, fútbol y baloncesto. ¿Y practicas esos deportes? Sí. O sea, que de extraescolar vas a todos esos sitios. Bueno, a básquet y a fútbol, no, pero fútbol iba antes. ¿Y qué ha pasado? Que no quería. No te gusta ya tanto. Has dicho no. ¿Y de qué equipo eras? Del Chirivella. ¿Qué pasa? Que no iba bien el equipo y dijiste, esto no es lo mío. Lo mío es tirar petardos. No, no quería. No te veo yo muy ilusionado con el fútbol. ¿Y de qué equipo eres? Del Valencia. ¿Y el Levante? ¿Qué? Que el Levante no. ¿De Levante no eres? No. No. Me está poniendo una cara diciendo... No. Vaya equipo, que se va a segunda, ¿verdad? Pobrecitos. Bueno, ¿y del baloncesto sigues jugando? Yo tengo un camping y allí juego. ¿Y se te da bien? Más o menos. ¿Muchas canastas o eres de los que tira y no encesta? A veces sí y a veces no. Según el día que tengamos, ¿verdad? ¿Y tenis prácticas? ¿Dónde? Tú me has dicho que te gustaba el tenis, yo no sé si practicas o no. Sí. ¿Sí? Esta tarde he ido. ¿Sí? ¿Ha dado tiempo a ir y todo? ¿Y venir aquí y todo? Sí. Una máquina. ¿Te has venido como un cohete? No. No. Bueno, y me han dicho que tu hermana es la fallera mayor infantil. Sí. ¿Qué tal? ¿Te has portado con ella? Bien. ¿Habéis sido buenos los dos? Sí, buenos. ¿Buenos o tú has dicho, uf, mi hermana en casa, en la falla? No. ¿Te hubiera gustado que hubiera sido otra? No. ¿No? Bueno, ¿y cómo te enteras de que vas a ser presidente este año? Me enteré de que no había presidente y como sabía que mi hermana era la fallera mayor infantil, me apunté para ser presidente. O sea, que voluntario para ir con tu hermana para que no fuera sola. Sí. Qué guay, ¿no? Y te lo has pasado bien. Sí. Es tu primer año, me han dicho que tú no eres de los que vienes repitiendo. Sí, es mi primer año. ¿Y qué tal la experiencia? Bien. Bien. Muy bien. Me ha dicho presidente mayor, no creo que sea. O dentro de unos años te lo volverás a pensar. Me lo voy a pensar. Chulo, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y qué es lo que más te ha gustado de todo lo que has vivido? Porque ya lo has vivido todo en el mundo de las fallas. ¿Qué es lo que más te ha gustado? La crema. Claro, ¿cómo no? Ya me extrañaba que no me dijeras. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta la crema? Porque quemamos la falla y es el último día de fallas. ¿Y tú ya estabas cansado el último día? Un poco. ¿Que eres de los que te gusta dormir y no te dejaban? Sí. ¿Y te acostabas tarde? Sí. ¿Estuviste en todas las verbenas? ¿Y cerrabas ya todo? Cerrar no, pero me iba tarde. Entonces, al día siguiente, cuando te decían, Jorge, arriba, que hay que levantarse para ir al pasacalle. Tú, no, que tengo mucho sueño. Sí, me iba de la carpa a las doce y algo, incluso a la una de la mañana y a las dos. ¡Madre mía! ¿Todo eso has aguantado? Sí. Has aguantado más que yo, ¿eh? Yo tantas horas no aguantaba. O sea, aguantaba mucho, mucho. Bueno, y dime, el último libro que nos hemos leído, ¿cuál ha sido? Ahí va, ahí va, que se nos ha olvidado. ¿Qué libro? No sé, el último que te hayas leído tú. ¿No me has dicho que los fines de semana te dan un libro? Sí. ¿Cuál es el último que te has leído? Claro. Está en valenciano. No pasa nada. A ver, dilo. No me acuerdo del título. Bueno, luego te acordarás. Tú ves Haciendo Memoria. ¿De qué iba? A ver si así entre todos lo sacamos. De un árbol de los mal sueños. ¿Te gustó? Ah, ya sé cómo se llama. ¿Ves? Las redes de los mal son. ¿Y qué tal? ¿Lo recomendamos o decimos mejor otro que lean? Está bien. ¿Está bien? ¿Lo recomendamos? Tenía 11 capítulos. ¡Ostras! Pero bueno. Y todo eso te lo tienes que leer un fin de semana. Bueno, también lo puedo llevar entre semana, pero el viernes, si no está allí, el viernes no cojo el libro. ¡Hola! ¿Qué os pasa? Que os dan una semana para que te puedas leer el libro. Y luego lo tienes que dejar. Sí. ¿Pero qué lo tienes? ¿En clase o tenéis que bajar a la biblioteca o algo? Ah, en clase. ¿Y os lo habéis combinado con los demás compañeros? Yo me lo acabé el miércoles. Ah, pues genial. Ah, no, me lo acabé ayer, pero lo he llevado hoy. Hombre, pues hoy es miércoles. Entonces, si lo acabaste ayer o a martes, pues lo has hecho genial. Del viernes y el fin de semana no me lo he leído porque tenía todo ocupado. Ah, sí, tienes una agenda muy ocupada. No, no lo tenía ocupado, pero no sé. Pero no te apetecía. Tenía cumpleaños. ¡Au, eso está divertido! ¿Algún amigo? Sí. ¿Y qué tal? ¿Lo pasaste? Bien. ¿Que era en un parque de estos o dónde lo celebraron? En el Fun Jump. Y chulo, ¿no? En Masanasa. Bien, ¿no? Sí. ¿Lo pasaste bien? ¿Y ahí celebrarías tu cumpleaños? Es que yo lo celebro en agosto. Yo lo celebro en el camping. Ah, ¿cuándo es tu cumpleaños? El 19 de agosto. Ah, pues entonces el camping está súper chulo, ¿verdad? Allí podéis hacer un montón de juegos. ¿Cuál es tu juego favorito? El infectado. ¿Y cómo se juega? Por todo el camping. ¡Ostras! Porque es enorme. ¿Y cómo se juega? Hay 163 parcelas. ¡Ostras! Pues sí que es grande, sí. ¿Y cómo se juega? Para la gente que no lo sepa, explícaselo. Si algún niño dice, ay, vaya, pues me gustaría jugar ese juego, pero no sé cómo se juega. Es si tú, si tú haces, si uno pilla y yo te pillo. Vale. Ahora tú me tocas, ¿ya qué ha pasado? Ahora pillamos los dos. Vale. Es como la cadena, pero no hay que ir de la mano. Ah, o sea, que tú puedes ir por una calle y yo voy por otra. O sea, es, la cadena es, si yo te pillo, vamos de la mano, corriendo. Pero esto no. Pero eso, no, hay que ir de la mano. O sea, que tú puedes ir por allí y yo irme por allí. Sí. Y cuando pille a otro, nos tiene que continuar. Sí. ¿Y quién gana? Continuas. El que... ¿El que no lo pille nadie? No, luego lo pillarían. Si ahora yo te pillo a ti, ¿me salvo o no me salvo? No, pillamos los dos. Pillamos los dos. ¿Y si yo ahora pillo a otro? Pillamos los tres. Cada vez más difícil. Sí. ¿Y tú qué? ¿Cómo quedas? ¿Te pillan pronto o tú eres de los campeones? Yo corro, corro. ¿Sí? Más o menos me pillarían... A mí me pillan más o menos el quinto. ¿Quinto de cuántos? A ver si me vas a decir el quinto de... De veinte. Ah, de veinte. De veinte no. A ver, a ver, cuenta bien. Dos, tres, cuatro... Seis, siete, siete, siete... Ah, pues sí que sois, ¿eh? Sí, sí, no, ya estoy aquí tranquila, tranquila, tranquila. Para los chicos... Madre mía. ¿Todos esos son amigos del camping? Veintidós. ¿Todos esos son amigos del camping? Ah, no, espera. Espera, que aún somos más. No. No, no has añadido a nadie, ¿no? Va, a ver, a ver. No. Ah, no, no quedó el quinto, quedó el diez por ahí. Oye, bueno, está mal, ¿eh? Es que... No está bien. Como son veintidós, yo me he equivocado, pero... Más o menos por la mitad. Sí. Genial. ¿Y tú pillas pronto a los demás? Es que cuando me pillan le digo que cuando encuentro a uno, vamos juntos y cuando encontramos a otro que pilla y dos más, como por las calles hay caminos para pasar, no, 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 va por un caminito y uno va por allí, mira. ¿Uno va por aquí? No, este es el camping. Claro. Aquí, por ahí uno, por ahí uno, por ahí uno, por ahí uno, los hemos atrapado. Y el que te pilla aquí, ya no se salva. Ya, porque están todos atrapados. Oye, pues está chulo ese juego. A ver, ¿dónde está el camping? Por si algún niño dice, oye, yo quiero ir a ese camping para jugar, ¿te acuerdas dónde es? ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama? El Garbí. Vale. Pues si algún niño se quiere apuntar. El Puch. Y este verano no sabe dónde ir, está invitado, ¿no, Jorge? Y así somos más amigos todavía. ¿Te parece bien? Oye, ¿tienes mascotas? Sí. ¿Qué tienes? Una tortuga. ¿Y qué tal? Bien. Sí, la tortuga está allí, ¿Jorge la cuida o no la cuida? Está siempre ahí comiendo y todo, descansando y ahí. Día, durmiendo. ¿Te toca a ti? ¿Serás responsable? ¿O qué dices? Es que ahora la tortuga está ahí, pero creo, es que yo, mira, siempre hay que limpiarla por la mañana o por la tarde. Yo por la mañana... ¿Estás en el cole? No. No. Estoy haciendo las tareas ahí para ir al cole, como yo voy en coche... Ah, qué suerte. Yo no. Y por la tarde aún estoy en el cole y luego tengo que ir al extraescolar... Que tienes una agenda muy apretada, ¿eh, Jorge? Yo no puedo. Y los fines de semana, que habrás estado de muchos altos, presentaciones, meriendas, ¿no? Sí, muchas cosas. Bueno, ¿y quién te ha hecho los trajes? Cocoliso. ¿Y qué tal? Bien. ¿Cuántos te has hecho? A ver si también me dices 20, 22 o algo de eso, te estoy viendo ya pensar así. ¿Cuántos? Sí me lo he hecho Cocol. Bueno, da igual, tú no pienses en eso. ¿Tú cuántos tienes? Tres, tres, cinco. Va, va, uno para cada día de la semana de fallas has tenido. ¿Qué? Que cada día de la semana de fallera te habrás puesto un traje. No. ¿No? Algo no se ha repetido. Bueno, no pasa nada, es que estas fallas con el tiempo que hacía, ¿verdad? Ya, el pantalón largo me lo he puesto veces. Es que hacía frío, ¿eh? Me apetecía el pantalón largo. Sí. ¿Y Jorge, quién ha sido el artista fallero? Santi Muñoz. ¿Y qué tal? Bien. ¿De qué va la falla? Eh... ¿Cuál era el lema? La fábrica de la risa. ¿Y estaba chula? Muy chula. Me han dicho que os habéis llevado premio. ¿Qué premio os habéis llevado? La falla y el ninot primero de la sección séptima. Bien, enhorabuena, ¿eh? Gracias. Eso está bien, ¿no? Sí. ¿Estás contenta de tu falla? Muy, muy contento. ¿Y qué ninot es el que te llevaste a casa? Un robot con petardos en la cabeza. ¿Cómo no? ¿Los petardos ya vuelven a salir? Sí. ¿Eh? No los tiré. No los tiraste. O sea, que tú eres de los que en fallas todos los días te tienes que ir a comprar petardos. Sí. ¿Te gustan tanto, tanto? Bueno, esta falla solo he ido tres veces. ¿Solo? Bueno, qué poco, ¿no? ¿Qué ha pasado? Es que compré un pack que tenía tan... Ah, vale. Es que yo compro los packs. Es que como compré un pack, un pack trueno, me venían tantos chinos que la caja. Ah, pues genial. Me cabían todos, pero luego cuando compré más no me cabían en la caja. ¿Pero tú eres de los que bajas a la falla por la mañana con la caja llena y llegas a casa por la noche la caja vacía? ¿O vas diciendo, no, Jorge, tranquilo, va, ahora vamos a tener... Ahora vamos a jugar a otra cosa que nos irá a tirar petardos. Un día bajé con la caja por la mitad, un poco más arriba y llegué a casa con esa vacía. ¿Por la noche estaba la caja vacía? Porque tiré paellas. ¿Tiraste paellas? Sí. ¿Qué es eso? Y también me... No, no, explícame eso de que tiraste paellas porque yo no lo sé eso cómo es. Explícanoslo. Una paella de petardos. ¿Pero cómo se hace eso? Coges muchos petardos... ¿Pero qué clase de petardo? Chinos. Vale. O lo puedes hacer de muchos tipos de petardos. Ah, bien. De muchos tipos de petardos yo he hecho. Pues oye, explícanos lo que es hacer una paella de petardos. Una paella de petardos es poner los petardos ahí con las mechas todas unidas así, luego coges los petardos para echarle la pólvora... Ah, los abres. Sí. Luego coges una mecha de un petardo, se la quitas, se la pones, enciendes esa mesa, hay esa mecha y luego eso se hace como una mini herida y se encienden todos y explotan. ¿Y tienen que venir los bomberos? No. Y luego hay otra técnica. ¿Pero eso lo haces tú solo? Con mis primos también. ¿Y cuántos años tienen tus primos? A veces solo. ¿Solo? Un C. Pues es muy peligroso para hacerlo tú solo, ¿no? Sí. Tan valiente eres. A mí me estaba dando ya un poco de miedo lo que estabas explicando, ¿eh? Y también la segunda técnica... Ah, ¿tienes más técnicas? Una más. Ah. Es hacer la misma paella... Sí, genial. De chinos. En vez de ponerle arroz, no le ponemos arroz, ponemos petardos. Sí. Pero que no es una paella paella, a ver, la gente sí se piensa que estamos haciendo paellas de chinos. Y no hay que poner pólvora en esta técnica. ¿Y entonces? Cogemos un petardo... ¿Un chino? Sí, con la mecha larga, un petardo... Miedo me estás dando, ¿eh? Lo encendemos, lo dejamos ahí y se encienden todos, se explota y luego ya van todos. ¿Y tú no serás de los que enciendes y te quedarás ahí mirando? ¿Te irás corriendo? Caminando. Ah, mira él. Yo lo enciendo y me voy andando. ¿Tan tranquilo? ¿No pasa nada? No pasa nada. Solo son petardos. Solo explotan. Pero ya, pero no, un poco de miedo, ¿no? Explota, me saltan cosas a veces. Sí, ya está. Me saltan cosas y no pasa nada. Y me hace daño. Oye, ¿y la falla cuando la quemaste? ¿No prepararías tú la falla pa' quemarla, no? ¿Te dejaron? ¿Poner ahí petardos? Sí. Ahí tirar petardos, no. No te dejaron. Pero cuando ya estaba quemada, cogí petardos y lo tiré en la ceniza. Y explotaban, que no veas, ¿eh? Eso es lo que más te gustaría, ¿verdad? Explotaban mucho. Claro. Y también he tirado champions. ¿ Champions? ¿Y qué es la champion? ¿Qué no es lo del fútbol? Dilo, a ver si se piensan aquí. Estarán diciendo, Jorge y Nuria están hoy un poco desbaratados. ¿Qué hacen paellas? ¿Qué hacen champions? ¿Qué hacen los dos? Explica, explica. Los champions son unos petardos que son gordos. Más que los chinos, más grandes. Y explotan mucho más. Y también hay un petardo que se llama gatito, que explota más que un champion. Y el champion más grande que el gatito. Mira, Jorge, nos vamos a ir a la calle tú y yo ahora mismo, ¿vale? ¿Tienes petardos? Sí, no. Vaya, pues nos toca buscar una tienda. ¿No me dejas así sin saber cómo hay que hacerlo? Yo sé dónde hay una tienda. Ah, pues ahora mismo nos vamos tú y yo. Despídete de la gente. Di lo que quieras ya, que terminamos, que nos vamos. ¿A la tienda? Claro. A mí me has dejado ahí con la intriga de la paella, la champions, etc. Yo tengo que ir a tirar petardos. Despídete de la gente. O agradece a quien quieras este año de presidente. ¿A quién quieres agradecérselo? A los papás, ¿no? Y a la falla. ¿A todo el mundo? Pues nada. Nos despedimos que nos vamos a la tienda de petardos. Es que mira, ya se está levantando, no aguanta ya. Hasta ahora. Adiós. Hola, soy Jimena Caparrós Castellano. Tengo 10 años y soy de la falla Valencia, Teodoro y Oriente, Elcano. La falla era mayor, infantil. Sí. Con orgullo, ¿eh? ¿Estás contenta? Sí. ¿Qué tal? ¿Te las has pasado estas fallas? Pues muy bien. ¿Tú te lo esperabas así o has dicho, ala, esto ha sido más de lo que yo he soñado de fallar a mayor? Pero, ¿tú estabas deseando ser falla mayor infantil o no te gustaba? Lo estaba deseando. ¿Estabas deseando? ¿Y cómo te enteras? Pues porque mi madre me apuntó y me lo dijo. Ah, te lo dijo, no fue una sorpresa. ¿Y no había más niñas? No. Y si hubiera habido otra niña más o alguien más, ¿cómo se hace en esta falla la elección? ¿Por antigüedad? Sí. Entonces, ¿tú ya estabas asegurada? Sí. ¿No? Bueno, ¿el nombre de los papás? Jorge y Marisa. Que son los mismos que Jorge, porque sois hermanos. Y nos ha dicho Jorge que se presenta a presidente para que tú no fueras sola. ¿Qué tal cuando te dicen tu hermano, venga, va, voy a ser yo el presidente contigo y así no vas sola a los sitios? Pues muy orgullosa y muy contenta. O dijiste, madre mía, en casa te tengo que aguantar. ¿Y en las presentaciones también? Un poco. ¿Y dónde se ha portado mejor? Ahora que no nos oye, en las presentaciones, en casa. ¿Dónde se porta mejor? En las presentaciones. ¿Sí? ¿Es más bueno? Hombre, porque era el presidente, una máxima autoridad. Nada tiene que estar bien, mira, ahora que quietecito está. ¿A que en casa también está así? No. No. Es un trasto, ¿verdad? Sí. ¿Y a ti te gustan tanto los petardos como a él? No. ¿A ti te dan miedo, verdad? Un poco. O sea, que el valiente de la familia, él y tú detrás de... Tú tira lo que quieras que yo me voy con mis amigas a jugar. ¿A que sí? Bueno, ¿y a qué cole vamos? A la comarcal. ¿Y qué tal los estudios? Bien. ¿A qué curso vas? A cuarto. ¿Difícil? Fácil. ¿Fácil? ¿Eres buen estudiante? ¿Y qué es lo que más te gusta? Pues... Jugar. Hombre, pero de los estudios, hombre, jugar a mí también me gusta. Pues... ¿Cuál es la asignatura que más te gusta? Educación física. Eres deportista. ¿Tu deporte favorito? Atletismo. ¿Practicas desde escolar? ¿Y ya compites y todo? Sí. ¿Y cuántas medallas llevas ya? Siete, ocho. ¡Guau! ¿Y cuántos años llevas? Cuatro. Pues ya llevas. ¿Y cuántas? A ver, siete o ocho nos has dicho. Dinos cuáles son. ¿Cuántas de oro? ¿Cuántas de plata? ¿Cuántas de bronce? Todas de oro. ¿Todas de oro? ¿Y que te has puesto una vitrina? No. ¿Y dónde las tienes? En el camping. O sea, que el camping es famoso, ¿eh? Lo pasáis muy bien en el camping por lo que estoy viendo. Sí. ¿Verdad? ¿Tú también haces el juego que nos ha dicho tu hermano? Sí. O sea, que tú también vas con tu hermano haciendo ese juego. Sí. ¿Y qué? ¿Y tú cuando te pillan por dónde? ¿Por el medio como él o a ti te pillan antes? No, pues yo gano casi todas las partidas. Ah, eso no me lo ha contado. A ver si ha sido listo. Me pensaba que no le iba a preguntar. Lo siento, te gana tu hermana. Lo sentimos. Si algo se ríe, sí, sí, ríete. O sea, que no te pilla nadie. Sabes jugar bien. ¿Y el último libro que te has leído? Tom Gates. ¿Y qué tal? Bien. ¿Para recomendarlo? Sí. Mascota me ha dicho que tienes una tortuga. ¿Qué tal? Porque yo creo que él no la cuida mucho. No sabe creo que ni dónde está en la casa. Me ha dado la sensación esa que ha dicho, tengo una tortuga, pero no sé ni dónde está en estos momentos. Está en la cocina. ¿Está en la cocina? ¿Y quién le toca? La responsable. A mis padres, porque nosotros estamos en el colegio. Ah, ¿y cuando volvemos del colegio no se puede hacer eso? No, porque tenemos a extraescolar. Ah, ¿y cuando vuelves de la extraescolar tampoco? Ahora me dirá, no, porque me tengo que vestir de fallera. No, tengo que ducharme. ¿Y después de ducharte? Tengo que cenar. ¿Y antes de irte a dormir? No puedo, tengo que dormir. Nada, que no le dipe yo el momento que pueda cuidar a la esta, ¿eh? Yo digo, a ver si al final cae, pero no han caído ninguno de los dos. O sea, que la tienen allí... No, siempre pasa lo mismo. Las mascotas luego ya sabemos para quién son. La cogieron y la cogieron por mucho cariño, pero... Pero luego ya al rato ya nada. ¿Te vas a ser responsable de cuidarla? Hombre, el fin de semana no me digas que tengo que ir al colegio porque no hay. No, pero tengo actos de fallera. Ah, pero ahora ya no. Ya hemos terminado. Sí, el sábado tengo. ¿El domingo no? El domingo tengo un cumple. No, que no le pillo yo en ningún momento. ¿Otro cumple? ¿Qué vais de cumple, de presentaciones, de cumple, de...? No paráis, no lleváis una agenda. ¿Por qué la nuestra? O sea, que bien. Bueno, ¿y has podido compaginar los deberes? Fallera mayor, cuidar la mascota... Sí, porque no nos mandan deberes a casa. ¿Tampoco? ¿El fin de semana tampoco? No. ¿Y tus amigas sabían que eras la falla maya infantil? Sí. ¿Y qué te dijeron? Pues... ¿Alguna diría? Yo también quiero ser. ¿No? Porque mis amigas no son falleras. ¿Ninguna? Bueno, ¿y los profes cuándo se han enterado? Pues... Estaban muy contentos. ¿Y te han ayudado este año? Sí. ¿Verdad? Bueno, ya ha pasado la semana fallera. ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que más te ha gustado de todas las fallas? La crema. ¿Otra? Si es el día más triste, ¿no? ¿No te daba pena? No. ¿No? ¿No lloraste? Bueno, sí, pero me caí porque me caí. ¡Ay, va! ¿Qué pasó? Pues nos estaban dando los ninots y había una rampa para bajar y estaba mojada, entonces yo iba corriendo y me resbalé y me caí. ¿Pero llevar vestida de fallera? No. No es mal, ¿no? A lo mejor el tarje fallero hubiera amortiguado al golpe. Porque con todo... ¿Te gusta vestirte de fallera? Sí. Bueno, pero no te hiciste nada, que es lo importante. No, pero me duele la espalda. Vaya. O sea, pero no ha sido nada grave. No. Muy bien. ¿Y lloraste, eh? Sí. ¿No por el golpe, sino porque veías que mara tu falla lloraste eso? No. ¿No? ¿Y eso? ¿No te dio pena ese día decir, ay, que se acaba ya mi reinado? No. No. Bueno, aún te quedan aptos por ir. Bueno, y si te dijeran, al año que viene no hay fallera mayor infantil, ¿Gimena quiere continuar? ¿Continuaríamos o diríamos, no, yo ya he vivido mi experiencia y ya lo dejamos hasta aquí? Bueno, depende. Si me sacan para fallera mayor infantil de Valencia o para la corte... Ah, bueno, eso es otra cosa. Eso ya llegará. Y si dijeran, bueno, si eres de la corte ya no podemos ser fallera mayor. Mejor de la corte, ¿no? Esa es experiencia nueva, otro año más, ¿verdad? Y me has dicho que te gusta vestirte de fallera. Sí. ¿Y dónde te hacen los trajes? Tica Soler. ¿Cuántos te has hecho? Cuatro. Bien. ¿Pero los has elegido tú o ha sido la mamá y alguna...? La mamá. ¿La mamá los ha elegido todos? ¿Y tú no has opinado de ninguno? No. Bueno, sí, el de fallera mayor. ¿Y de qué color era? Verde. ¿Tu color favorito? No. Vaya. Es el segundo. ¿Cuál es? El rojo. O sea que el segundo traje es de tu color favorito. Y tú dijiste, ¿y por qué no el rojo el primero? ¿A que sí? ¿Verdad? Pero bueno, seguro que estaban todos súper chulos. Sí. Aquí no tenemos ninguna foto tuya, de momento no habéis puesto las fotos aún, ¿verdad? No. Yo digo, para que te vieran vestida también de fallera, pero de momento no están las fotos. Otro día los sacaremos, ¿vale? Bueno, ¿y quién te peina? Ángel. ¿Y qué tal? Bien. ¿Va a tu casa o vas a la peluquería? Voy a la peluquería. O sea, que te tienes que levantar pronto, madrugar, prepararte. ¿Y te gusta eso de llevar los tres moños o dices, madre mía, ahora tres moños en medio con uno, voy más cómoda? Con uno más cómoda. Pero ¿sabes que hay sitios que tenemos que llevar los tres? Sí. ¿Y si eres de la corte, ya lo sabes? ¿Y te acostabas con los moños? Sí. ¿Sí? ¿Los cuatro días los has aguantado? No. No. He aguantado. ¿Has aguantado dos y otro día...? No, he aguantado dos y después me he vuelto a peinar. ¿Y dormías con los rodetes y todo? No. Ah, menos mal. ¿Tú sabes que hay un almohadón especial para fallar a los mayores? Sí, yo lo tengo. ¿Y qué tal? Bien. ¿Se duerme cómodo o es incómodo? Bueno, a ver, es que no lo uso mucho porque la cabeza la pongo aquí, me pongo boca abajo y ya está. ¿Y toda la noche te pasas boca abajo? Bueno, pido un poco la cabeza. Pero dicen que es muy cómodo el almohadón ese. Yo no lo he probado, ¿eh? Yo estoy pidiendo opiniones porque a lo mejor las fallas que vienen me lo compro. Porque todo el mundo me está diciendo que es súper cómodo. ¿Sí? Sí. Oye, ¿y con tus amigas del sector qué tal? Bien. Bien. ¿Os habéis hecho buenas amigas o alguna más que otra? Sí, alguna más que otra. ¿Y grupo de WhatsApp, las mamás? ¿Vosotros aún de momento nada? Sí, yo no. ¿Y este sábado me has dicho que os vais a volver a ver? Sí. ¿A dónde vais? A ver los clavarios de San Vicente. Y te toca vestir de fallera. ¿Tienes ganas? Sí. ¿Después de dos semanas de descanso te apetece? ¿Ya tienes elegido el traje? Aún no. Aún no. Según el día que haga, ¿no? Sí. ¿Se hace mucho frío uno, se hace un poco de calor otro? ¿Pero a ti cuál te gustaría ponerte? El de Huertana. ¿Para ir más cómoda? Sí. ¿Tú bailas en la falla o eso? ¿Hacen bailes regionales o no? No. ¿No hacen playbacks? Sí. ¿Y tú participas? Sí. ¿Cuál es tu último playback que has hecho? ¿Este año has hecho alguno? No. ¿Cómo no te han dejado? Al ser fallada mayor tenías que estar. ¿Y el año pasado no participaste en septiembre o no? No, ahí no eran los playbacks. Ahí no hicieron. Son en la presentación. Claro, y este año no te ha tocado. ¿Y la última presentación? ¿Qué hicieron? ¿Tú hiciste? Sí. ¿La última presentación sería...? En 2019. Claro. ¿Tú qué hiciste? Bueno, en 2020 fue la última. ¿2020 fueron ellas dos? Sí, porque fue en enero y aún no había COVID. Claro. Entonces ahí sí que hubo presentación. ¿Y qué hicisteis en esa presentación? No me acuerdo. Y en la tuya sí que te abordarás, ¿no? Sí. Ah, ¿qué hicieron? Pues un teatro de ballana. Después también bailaron la niña de la escuela. ¿Y te gustó? Sí. ¿Fue sorpresa o tú ya más o menos sabías lo que te iban a hacer? Yo ya sabía lo que me iban a hacer, pero no sabía que me iban a hacer un teatro. Y te llevaste una gran sorpresa. O sea, ¿te lo gustó mucho? Sí. Muy bien. Bueno, explícanos la falla. Porque Jorge lo ha explicado así un poco por encima, pero yo creo que nos las vas a explicar mejor tú que Jorge. A ver, ¿de qué iba? De sonriure. ¿Qué era? Explica, ¿qué muñecos llevaba? ¿Qué ninos? Pues llevaba tres robots, la Monalisa. Me habéis dicho que una cara sonriente, ¿no? Sí, una niña. Un sitio donde era la estaquilla, ¿no? Sí. ¿Me lo has dicho tú antes? Un tren, una bailarina. Ah, pues, era grande, ¿eh? Por eso os llevasteis premio. Y... Y ya. Y ya estáis. Y cuando te dicen, Jimena, que tenemos premio en la falla, ¿qué te quedas? ¿Cómo te quedas? Sorprendida. Y al día siguiente vas a por él. Muy bien. Bueno, ¿y qué muñeco te llevaste? Es que me has dicho, me caí recogiendo el muñeco, Ibai, y no nos dices qué muñeco te has llevado. La Monalisa. La Monalisa. O sea, que ya tenéis un rinconcito fallero, con lo de tu hermano, tu banda, lo tuyo. Bueno, aún no lo tenemos. Bueno, pero seguro que ya sabemos dónde lo vamos a dejar todo. Sí. Seguro que los papás ya lo tienen todo, este aquí, el otro allí, tu banda. ¿La vas a enmarcar? No lo sé. ¿No lo sabes aún? Por nada. Ah, oye, ya el año. Y dentro de unos años, iba a decir al año que viene, dentro de unos años, ¿tú quieres ser fallera mayor? Sí. ¿Te ha gustado tanto esto? ¿Tú se lo recomiendas a la próxima niña que se quiera presentar? ¿O hay alguna niña de esas que dice, uff, me presento, es que hay que vestirse mucho, hay que ir a muchos sitios? ¿Tú qué le dirías a la próxima fallera mayor de tu falla? Pues... ¿Cómo la animarías a tus amigas que fueran falleras mayores? No sé. ¿Por tu experiencia cómo te lo has pasado? Pues muy bien y que hay muchos actos. Pero que se pasan muy bien, ¿verdad? No siempre tenemos que estar sentados en los actos. Ya. Hay muchas meriendas también, ¿verdad? Bailes también, vais a muchos sitios. ¿Y qué más? Bailes también está la presentación de todo el sector. ¿Y los bocetos? Bailes también está la presentación de los bocetos y el nombramiento, que es más o menos lo mismo que la presentación, pero vestidos de particular. ¿Y ahí en ese momento, tú te acuerdas el momento de tu proclamación, de tu nombramiento? Sí. Cuéntanos, ¿hicieron sorpresas? Sí. ¿Qué hicieron? Pues mis amigos se disfrazaron de Minions e hicieron como un teatro. Oye, de sorpresa en sorpresa ha sido este año. Pero cuando te nombran, ¿tú ya lo sabes que eres la fallera mayor o te nombran...? Yo ya lo sé. ¿Tú ya lo sabías? Sí. O sea, que un día te nombran aquí en el casal y días después ya eres oficial, ¿no? Sí. Más o menos. Un día la presidenta... ¿Te llaman por teléfono o quién te lo dijo? Mi madre. Ah, ¿tu madre? ¿Directamente? ¿La presidenta ni te llamó ni te dijo nada? Bueno, la presidenta le llamó a mi madre. Ah, ¿en vez de llamarte a ti? Yo no tengo... Claro, pero la mamá no te dio el teléfono. No. ¿No? O sea, que la sorpresa se la llevó la mamá. Vaya gracia, ¿no? ¿Y tú no sospechabas nada cuando la mamá estaba hablando con la presidenta? Sí. Sí, tú dijiste, oh, oh, aquí está pasando algo. ¿No? Y cuando cuelga la mamá le dices, cuenta, cuenta, ¿qué ha pasado? No estaba llamada. ¿Fue así? Parecido. Bueno, y cuando la mamá te dice, Jimena, ¿quieres la fallera mayor? Dices, no puede ser, este año no quiero ser fallera mayor, me quiero ir. ¿O sí? Sí que quería. Sí que querías. Tú eres de las niñas estas que el 19 de marzo siempre estás, al año que viene yo la fallera mayor, al año que viene yo la fallera mayor. ¿O no? Más o menos. ¿Han sido tus amigas ya falleras mayores? No. ¿No? ¿Y la próxima fallera maya infantil se sabe, aunque no lo digas? No lo digas, si se sabe, me dices sí o no y ya está, y que sea sorpresa para la que sea. Creo que no se sabe aún. ¿Aún no se sabe? Bueno, hay un plazo, ¿verdad? Imagínate que te toca repetir. Vuelve a la presidenta a llamar a la mamá y decir, que no se ha presentado nadie, tendrá que continuar Jimena y Jorge. Por eso, ¿verdad? Como soy muy poquitos en esta falla. ¿Tú sabes los que sois? Sí, 900 o algo. 900 o algo lo dejamos ahí. La falla más grande. O sea que la carpa será enorme. Qué vergüenza, ¿no? ¿Qué vergüenza pasar por ahí? ¿No? ¿No tenías vergüenza? ¿Budas valientes? Pues nada, ¿y las meriendas te han gustado mucho o qué has hecho? Sí. Y lo que más, más, más te ha gustado de lo que te han hecho en estas fallas, ¿qué ha sido? Pues... ¿Lo que más? Que ahora dices, ostras, esto no me lo esperaba que me lo hicieran. ¿Alguna sorpresa sí que hayas dicho? Esto no me lo esperaba. No, no... lo de... Vaya, no. No, 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 no. Espera, 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 espera. Mas... sí. ¿Más? ¿Qué ha sido? Lo de las máscaras, las personas se disfrazan de algo y tenemos que adivinar quiénes son. Ay, bueno, y tenían que cantar también, ¿eh? Sí. ¿Y tú adivinabas quién era o lo hacían muy complicado que decías? Ahí va, ese no sé quién será. ¿Los adivinaste todos? No, algunos. ¿Algunos? ¿Y lo hicieron bien? Sí. O sea, que pueden ir al programa o no es para tanto. No es para tanto. No es para tanto. Lo hicieron bien, pero a modo de la falla, ¿verdad? Ya para la televisión ya... ¿Y quién es el que más te gustó? Mi prima. ¿Y qué hizo? Se vistió de astronauta. Pero, hombre, tú ahí sabías que era tu prima. Entonces ya no tenía mucha gracia. Bueno, no me lo dijo. ¿No te lo dijo? No, pero yo ya lo sabía. Porque dijo que se iba a recoger a una amiga, pero en realidad se iba a cambiarse. Y de repente desapareció. Y ya dijisteis, ostras, ¿dónde se habrá ido tan lejos que no viene? Y dije, que no me engañas, que los zapatos esos no llevabas antes. Sí. Ah, ¿ves? Como por los zapatos, ¿sabes? Bueno, no, no, no llevaba esos, pero como... Tú ya se los habías visto otra vez. Sí, como fui a dormir a su casa, le vi esos zapatos. Anda. Bueno, pero fue la mejor, ¿eh? ¿Cómo se llama tu prima? Lidia. Lidia, fuiste la mejor, que lo sepas. Pues nada, Jimena, hemos terminado. A ver, convence a los niños que se quieran venir a esta falla, porque sois muy pocos para que crezca más la falla. Me están diciendo por detrás, no, ni se te ocurra, que no venga más gente, por Dios. Pues nada, no hemos dicho nada, agradece el que quieras. Niños, no estáis invitados. No he dicho nada. Agradece a quien quieras este año. Te lo agradezco a mis padres. ¿Y a quién más? A mi hermano. ¿Y a toda la falla? Sí. Y así quedamos bien con todo el mundo. Pues nada, Jimena, a ver si nos volvemos a ver en otro sitio. Ya veremos si dentro de poco no te vuelvo a entrevistar. ¿Vale? Hasta ahora. Adiós. Hola, soy Ainhoa de Fez Estellés, tengo 29 años y soy fallera mayor de la falla Valencia, Teodoro Llerente, Elcano. Muy bien, me has conocido por Elcano, ¿eh? Sí, me has conocido por Elcano. O sea, que cuando venimos por aquí a Chinevella, vamos a Elcano. Ah, vale, ya sé dónde vamos. Sí, de normal, sí. A mi falla también le pasa lo mismo, ¿eh? Mi falla se venía de Francia y todo el mundo la conoce por Elparotet. Claro, claro. Si no dices Elparotet te dicen, ¿y dónde está? Claro. ¿Cuál es? Dicen, ah, ya sé la cual es. O sea, que no les pasa lo mismo. Buena buena zona también. Pasa lo mismo que a vosotros. Sí, la verdad es que... ¿Primer año de fallar a mayor? Primer año de fallar a mayor. ¿Quién te lo iba a decir, no? Pues sí, la verdad es que ha sido un regalo, esto es un regalo. ¿Te veías aquí o decías, madre mía, ¿cuándo me tocará a mí? Yo era de las que decía, ¿cuándo me tocará? ¿Me tocará? ¿No me tocará? Y sí, llegó. ¿Te presentan por sorpresa o eres tú la valiente que vas...? Yo quería, pero fue sorpresa. Fue sorpresa, de hecho, el día de la llamada, cuando nos llamaron, me hicieron aquí fuera mis amigos, la familia, bueno, los nenes, una pancarta y eso, y fue súper bonito. O sea, que todo el mundo sabía que Ainhoa era la falla mayor, menos Ainhoa. A Ainhoa se la llevaron de compras. Ah, muy bien. Para engañarme un poquito, para tenerme entretenida un ratito. ¿Compraste algo? No. Fuimos a dar vueltas, pero no, no compramos nada, nos vinimos con la monopatía. ¿Y no sospechaste nada de decir, oyes la llamada, me llevan a mí de compras, esto por qué es? Yo sabía que era la llamada, pero como era una amiga mía y creo que teníamos una cena o algo, me dijo, ¿nos vamos a buena ir a dar una vuelta? Pues no lo vi nada raro. ¿No lo caíste? Pues me llamarán y si es que sí, me llamarán y ya está. Bueno, y luego regresas aquí a la falla y tienes la pancarta afuera. Y toda la falla esperándote fuera. Todo el grupo de mis amigos y había bastante gente. La verdad es que eso fue súper bonito. ¿Y cómo bajas del coche en ese momento? No, es que encima me hizo aparcar, ahora aparcamos un poquito más lejos y me hizo venir andando todo a la avenida para hacer tiempo. Sí, sí, es que me hizo, vamos. O sea, que lo tenía súper coordinado. Ella lo tenía todo, vamos, súper cuadrado. O sea, que una amiga es la que te presenta. Fue mi madre, mi amiga es la que me lleva por ahí a... Vale, y es tu madre la que te presenta. Sí. Y tú sin sospechar nada, ni en casa ni en ninguna. A ver, yo ya no vivo en casa con mi madre, pero bueno. Pero bueno, ya la conozco, siempre estás ahí con el... Ay, con el ay, pero bueno. Qué sorpresa más bonita, ¿no? Muy bonita, la verdad es que es un año muy bonito. ¿Tú fuiste ese infantil? No. O sea, que te queda aún todavía la... No, no me queda nada, me quedé con las ganas, pero no... No pasa... No. ¿Tú eras de las que te gustaba vestirte de niña o eras de las que no? Sí, me gustaba vestirme de niña. Además, fue a raíz de que mi hermana fue fallera mayor, perdón, y a raíz de ahí fue cuando dije, ostras, qué guay. Claro, fue un año tener una fallera mayor en casa. Y eso yo no tal vez había ido. Y ahí se sabe lo que es. Y ahí fue cuando, claro, yo era pequeña y fue cuando dije, guay, yo esto algún día lo quiero vivir. O sea, ella fue mi... Tu despertar, tu sueño, ¿no? Es decir, yo quiero vivir lo que tú estás viviendo. Si fueras pequeña, pero no habrá tenido nada que ver lo de tu hermana con lo tif. Nada que ver, claro. Ni de actos. Nada, nada que ver, claro. Además que yo me enteraba de la misa a la mitad también. Claro, eso también. Es cierto que cuando vas creciendo te enteras más de todo. Pero súper guay, muy guay, muy guay. Yo siempre he dicho que es mi fallera mayor favorita. ¿Cómo se llama? Saray, se llama Saray. Y la verdad es que súper bien, muy bien, muy bien. Y ella te ha dicho alguna cosa o te aconsejaba algo o ha dicho, vive tu año y ya está. Que viva mi año y que no, o sea, que no, que oiré muchas cosas que quizás no gustan, pero que vivas, lo dejes pasar y que te centres en ti, en tus niños, en pasártelo bien y en disfrutarlo, que esto se pasa volando, eso sí. Y el nombre de los papás, porque los vamos a nombrar, ya que te hicieron esa gran sorpresa. Elisa y Paco, mis padres. ¿Y ellos son falleros, falleros o son de los que no...? Sí, sí, sí. ¿También son falleros? También son falleros. Somos todos falleros, mis dos hermanos, mis sobrinas, somos toda la familia. Pero hay alguno que siempre dice que es más fallero que otro. Sí, siempre. ¿De tu familia quién es el más fallero? Yo te diría que yo. Oye, pues eres tú, eres tú. Pero bueno, mi hermana también, ¿eh? Yo te diría que yo, pero bueno, mi hermana también. Sí. Y bien. Sí, muy bien. Y este año habrán estado contigo en todo momento. Sí, la verdad es que ha sido muy bonito. Ha sido muy bonito. Y luego la familia postiza que digo yo, que son ahora los padres de mis niños, que ha sido un descubrimiento. Ya nos conocíamos y el destino nos ha vuelto a unir. Eso te iba a decir, pero no es lo mismo, ¿verdad? Convivir aquí en la falla que luego estar conviviendo durante todo un año, que vamos aquí, que vamos allá, que yo le ponga a Jimena este traje. ¿Tú cuál te vas a poner? Sí, sí, sí. No es lo mismo. Y además es que somos vecinas de casa. O sea, la casa de mi padre con su casa es la de al lado. Entonces hemos salido juntas, juntos los tres. Qué guay. Sí, ha sido muy guay. O sea, que han sido... Sí, sí, sí. Y tampoco te esperabas, claro, que fuera tu año con ellos. No, que va, yo cuando llegué aquí y la vi a ella, ya fue como a ellos dos. Es que en ese momento no se sabía que Jorge iba a ser el presidente infantil aún. Sí, eso me ha dicho que fue después para no dejar a la hermana. Pero yo cuando llegué aquí dije, guau, esto ya... Esto ya es increíble. Y luego ya aparece Jorge de repente y dice... Es un regalo guay, ya, acabamos ya. ¿Aquí? El trío, sí, súper guay, súper guay. O sea, que la escalera fallera este año ha estado arriba, abajo, abajo, arriba. Que bajo yo, que subes tú, que vamos. Sí, son dos casas y están una al ladito de la otra. Entonces hemos tenido ahí marcha un montón. La verdad es que muy guay. Vinieron a ponernos banderas. Un grupo grande y nos hemos pasado súper bien. Bueno, yo por lo menos me lo he pasado súper bien. La verdad es que se pasa muy bien. A ver, hay muchos actos, muchas cosas, pero muchas veces dices... No, pero... Oye, yo no lo cambiaría por nada. Yo tampoco, no. Es un año para vivirlo. Si te gusta esto, realmente es un año para vivirlo, para disfrutarlo, no perderte nada. Nada de nada. Intentar por tema trabajo a veces no se puede, pero intentar no perderte nada. ¿Dónde trabajas? Pues yo trabajo dentro de una peluquería y yo llevo la parte de la estética. ¿Y qué tal? Muy bien. ¿Te lo has podido compaginar sin ningún problema? Me lo he podido cuadrar porque yo soy autónoma. Ah, entonces perfecto. Este año me lo he podido cuadrar, sí. Lo he tenido bastante bien. Además, los actos son viernes, noche, sábado, así entre semana. O sea, que te lo has podido tú cuadrar y has dicho, oye, yo voy aquí, cierro hoy, mañana puedo abrir y si no abro de tal hora a tal hora cierro. Sí, yo la agenda me la he podido organizar bastante bien. Pues qué suerte. Y la semana de fallas, ya por supuesto. La semana de fallas, nada, claro. Fui a peinarme dos días, igual que Jimena, que nos peina el mismo, claro. Claro, lo mismo. Nos peina mi primo, en este caso, sí. Y súper bien. ¿Dónde está tu centro? Porque si alguien diga, oye, ¿dónde puedo ir? Cerca del hospital, del hospital general. Ángel Fernández. Dilo, ¿cómo se llama? Ángel Fernández, centro de imagen, ahí estamos. ¿Y estás tú sola? No, bueno, él lleva la peluquería y tenemos varios compañeros y yo luego la parte estética. Y yo sí que estoy sola. Tenemos ahí un equipito bien montado. Sí, 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 está muy bien. ¿Pareja? Sí. ¿Tenemos? Tenemos pareja. ¿Fallera? Fallero, sí. ¿Antes o después de conocerte? Al conocerme, a raíz de, sí, cuando empezamos ya. ¿Tú ya eras fallada mayor? ¿Y le dijiste, eso es lo que hay? No, no, no. O sea, nosotros llevamos siete años y él es fallero desde hace siete años. O sea, que tú lo trajiste es uno más y luego me decís que no invité yo a la gente a que venga a la falla a apuntarse y va a ir, apunta ella y yo no me deja. Yo le dije, si me quieres ver en fallas, tienes dos opciones, apuntarte. Y este año, ya lo sabes, o sí, o sí. Sí, sí, o sí, o sí, sí. ¿Y él qué? Pero muy bien. Bien, bien, la verdad es que muy bien. ¿Lo ha llevado bien? Sí, lo ha llevado bastante bien. Nos ha sorprendido yo creo que a todos. ¿Por qué? Pero lo ha llevado bastante bien. No sé, porque yo pensaba que si lo iba a tomar de otra manera. Él sabe que a mí esto era mi sueño y me encantaba. Entonces, me ha apoyado. O sea, no tengo ninguna queja. Y ese día el chico de cuando llegas a un sitio, aguántame esto, ponme la Zobie, ¿no? Eso ha sido más mi presi, que ha estado siempre ahí. O el chofer. El chofer también, el chofer también. Algo tenía que hacer el chico, no podía ir así como aquel. Sí, 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 también, también. Y lo ha disfrutado seguro. Sí, lo hemos pasado súper bien. Sí, tenemos un grupo muy guay, entonces, quieras que no. Y si está integrado en la falla y todo, oye, súper bien. Sí, la verdad es que no tengo queja, no le puedo quejar. ¿Y qué es lo que has dicho? Esto no lo voy a olvidar nunca de este año. Ostras, te va a sonar súper típico, pero es que la ofrenda... Yo pensaba que me va... Cuando me has dicho te va a sonar típico, digo la crema. No, no, no. Como me han dicho ellos la crema, digo otra que le gusta la crema también. La crema es bonita, o sea, que es bonita y no bonita, a ver si me entiendes. Claro, es un momento... Es un momento de, joder, se acaba ya, ¿sabes? La gente me decía, estás triste, no es triste, es como... Es que no se sabe explicar ese día. Ya ha pasado, claro, no. Es una acumulación de cosas, de que dices, lloro, pero no es porque... Claro, es pena y no, es como, joder, tantos años que estaba esperando este momento y ha pasado así, ¿sabes? Súper... Pero lo he disfrutado. Mucho, mucho. O sea, es lo mejor que he hecho, yo creo, o sea, súper contenta, te lo digo de verdad, estoy súper contenta. Y la ofrenda, me has dicho, que es lo que más... La ofrenda... Momento de entrar a la Plaza de la Virgen, oírte tu nombre como fallera mayor. Sí. Además, yo soy de las que cuando iba a la Virgen... Lloras como yo. Sí, aparte, pero yo decía, en algún momento entraré yo como fallera mayor, ¿sabes? Y mira, este año yo decía, ostras, es que soy yo, ¿sabes? Que soy yo, y tú pedizcabas como diciendo, a ver, estoy soñando, no... Yo tenía detrás a mis padres, yo miraba detrás, mi novio y una amiga estaban delante y yo diría todo el rato como, jope, ya estamos aquí, ¿sabes? Estoy aquí yo. Sí. Y entras a la Plaza y... ¿qué sientes? Buah, es que no se puede explicar, yo creo que eso es algo que el valenciano y el fallero, el que va a la ofrenda, sabe, o sea... Muy difícil de explicarlo, ¿eh? Sí, súper difícil, yo creo que todos lo sentimos cuando vamos, entonces... Yo soy de las que paso todos los años llorando, todos los años. Por A o por B al final es como, yo qué sé, no sé, yo siempre es como que le pides algo, no es pedirle, es como... ¿Vosotros por dónde vais? ¿Por qué calle? Este año por Caballeros, este año Calle Cuar Caballeros hemos entrado. Claro, y cuando entras a la Plaza es que te la ves. Claro. Y ahí ya dices ya. Claro. A mí siempre me pasa lo mismo. Bueno, este año porque el recorrido, como lo han cambiado, pues ha sido Calle Cuar y Calle Caballeros, de normal y es la entrada de siempre. Pero bueno, igualmente... Igual de bonito ha sido. Muy bien, sí, para mí ha sido espectacular, claro, qué te voy a decir. Y de esta falla, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Por qué te vienes a esta falla? De esta falla, es que esta es mi falla. Quiero decirte, es que... Ya, pero bueno, ya sé que no puede apuntarse nadie, ¿no? ¿Quién se va a apuntar? Que no me gusta, empezaríamos antes con que no me gusta, es que es mi falla, claro. Pero a lo mejor ahora has conocido más harto en más cosas. Ya has dicho, en la falla de mi amiga han hecho esto, pero en mi falla eso no lo hacen. O al revés. No creo que... A ver, siempre se pueden mejorar cosas, sería... ¿Tú qué mejorarías? De esta falla. De esta falla. Es que soy muy poco crítica, creo, porque encima este año, que estoy encantada de ver... Este año no vale, del año pasado, ¿qué cambiaría? Pero este año no vas a cambiar. Es que ya cambiaría poca cosa, la verdad. ¿Cambiarías? De esta falla. De esta falla. No sé qué decirte, la verdad. Es que cambiaría poca cosa, yo creo que... A presidenta, ¿no? No, a la presidenta no la cambiaría nunca, yo ya se lo digo, que yo creo que esté siempre. ¿Por decir algo? No, no, no. Era por decir algo. Nunca, nunca, ahí ya no, que va. Entonces no cambiarías nada. Creo que no, no. ¿Y del mundo de las fallas? Ya no de tu falla, del mundo, de todo. Del mundo de las fallas. ¿Qué cambiarías? Que se le dé más voz quizás a la fallera mayor. Que hay muchas veces, yo no me quejo, pero que hay muchas veces que solo es figura, ¿sabes? Y todavía peor el niño. Bueno. Yo el niño lo veo como el niño que está ahí. El niño también, sí. A los presidentes infantiles también. ¿Verdad? Sí. Muchas veces es como el acompañante de... Sí. Pero, jo, son los presis también. Ya, pero no le damos importancia al niño. Eso también. Jorge lo he reivindicado mucho, ¿eh? Él este año... No, no, ya lo he visto, ¿eh? Sí, sí, sí. Tenía piquito, el amigo. Sí, sí, él ha sido una bomba. Es que, en verdad, los pobres están ahí, no hacen nada, no son casi ni protagonistas. Yo pienso que tendrían que tener un poquito más... Sí, un poquito, yo creo que también. Sí, tendrían que tener más voz, más, no sé, un poquito más de importancia, porque al final es el presidente infantil y es su año igual. Es su año igual. Claro. Un poquito más de eso, sí. ¿Tú te ves como presidenta dentro de unos años? No te quiero quitar el cargo. Me lo preguntaron y no. No. De momento no. No sé si en un futuro creo que para eso... No. Mucha responsabilidad, ¿eh? Sí, ser de directiva y eso sí, además me gusta y eso sí, yo ahí sí que me veo, pero... ¿No has sido nunca de directiva? Sí, bueno, sigo en directiva, o sea, estoy en directiva. ¿Qué eres? He vuelto. Bueno, yo estoy en el grupo de festejos. Ah, el mejor grupo, ¿eh? Sí. Bueno, claro. Mejor, claro, cada vez se monta la fiesta. Claro, sí, sí. La verdad es que me gusta mucho, de hecho ya he vuelto, en cuanto me han dejado volver, ya he vuelto. Ya has dicho, vuelve a mis orígenes. Sí. ¿Qué entras de los trajes? Pues es que me he hecho dos, uno me lo ha hecho Eduardo Cervera y el otro me lo ha hecho Hortensia Santiago, de Nines de Cotó. Y lo... Se ha oído de fondo, ¿vale? Sí. ¿Se ha oído? ¿Se ha oído? ¿Vale? Propaganda. ¿Es de Cotó o Mislata? Mislata. ¿Algo más? Gracias. Gracias. Entonces, pero tú eres de las frikifalleras estas, de que vas haciendo capturas de corpiños, de... Sí. ¿Sabes qué pasa? Que he tenido muchos años de capturas y de ver y de... Pero tenía un poquito la idea fija, tenía un poco la idea clara, más o menos de lo que quería y si no, pues me he dejado llevar súper bien, la verdad es que no... O sea, que llegaste y dijiste, yo quiero este traje de este color con esta tela y esto lo quiero así y así. Más o menos, ¿eh? Me han ayudado porque mi primo, el peluquero, el que nos peina y todo, es muy frikifallero. ¿Todavía más que tú? No, o sea, él es el frikifallero y sobre todo de la indumentaria y todo, entonces he ido con él a todo y... ¿Y te habrá aconsejado lo mejor? Ha elegido él, o sea, realmente yo siempre le digo, yo he sido el maniquí y tú el que lo ha elegido todo, es que sus gustos y los míos se parecen un montón, entonces ha sido súper fácil. Y ha dicho, yo aquí estoy, ponme lo que quieras, haz lo que quieras, que aquí. Sí, más o menos, pues esto tal, esto sí, pero entre los... Hombre, pero los colores los habrás elegido tú. Sí, claro, cuando fuimos a elegir la tela fuimos los tres, Eduardo, Cervera, Ángel y yo y la verdad es que súper bien. ¿Y los tres coincidís eso? Sí, no, ahí... ¿Votaciones? No, no, no te creas, ahí entre los tres fue bastante fácil y rápido, teníamos escrito claro la idea. Sí, no, pero es que te lo hacen fácil, ¿sabes? Porque yo era la que más indecisa iba, pero cuando entienden y saben, te lo hacen súper fácil. Ah, pero si vas con una idea, fija cómo me pasa a mí, cuando voy a comprar algo y no lo encuentro, por mucho que me digan eso... Yo tenía más idea fija en cuanto a cómo quería el corpiño o cómo lo quería cosido o me gusta ir súper entallada, ¿sabes? Eso sí que tenía la idea, pero en cuanto al color y eso, iba un poco para la idea. ¿Te daba lo mismo? Sabía que quería un traje amarillo, o sea, yo sabía que quería... ¿Sí? Sí. Mira, qué raro, ¿eh? Un traje de... Yo sabía que quería un amarillo. El de Fallera Mayor no es el amarillo, es el segundo. Entonces, esa tela me la regalaron mis amigos. ¿Los que te hicieron la sorpresa? Bueno, es que me han hecho muchas sorpresas. La verdad es que tengo un grupo que, bueno, son maravillosos. No, que va, son maravillosos, son la leche. O sea, que uno lo tenía súper claro que era el amarillo. Yo sabía, no tenía tela ni nada, pero yo sabía que uno tenía que ser amarillo. O sea, lo tenía súper claro. El otro ya... El otro, pues un poco, sí, un poco a ver qué había salido este año, qué color tal, y a raíz de ahí. Sí, llegas a la tienda, ves el amarillo y dices, ¿ese para mí? Es que como fue medio sorpresa y no, fui con mi amiga, la que secuestro, pues fui con ella. ¿Cómo se llama? Porque estaba diciendo a la pobre que te secuestro que te llevó y dirían, ey, ey, ey. Que lo he hecho para bien, ey. Sí, no, hombre, claro, ella. ¿Y qué tal? Le agradezco siempre. Súper bien, fuimos a una tienda, lo vimos y la verdad es que... Ella te fue sacando ideas, cosas. Me fue sacando ideas, claro, ella me paseaba. Y tú no te dabas cuenta de nada. Sí, como que no quería la cosa y nada, entonces un día pues una sorpresita y era la tela. Sí, muy bonito, pero bueno, me han hecho muchas, ey. O sea... Cuánta nosotra. Me regalaron una sesión de fotos. Ah, pues, oye, súper... Con el traje amarillo, claro. Hombre. Y cuando estaba la sesión de fotos me hicieron ponerme de una pose así como de espalda tal y de repente oigo que me dicen, ahora una foto con nosotros, ¿no? Y cuando me giro estaba todo mi grupo. Todo el grupo se habían hecho sudaderas con la inicial de cada uno. Sí. Qué guay, ¿no? Y luego pues nos fuimos a comer. Camisetas amarillas y sudaderas amarillas. No, las sudaderas eran azul marino y con nuestras letras en rojo. En rojo con un cuadrito bichi, blanco y rojo. Ay, tenía que haberte lo hecho en amarillo. No cayeron... Es que nuestra parca es roja, entonces así íbamos todos a conjunto. Ah, vale, pero como tú eras el amarillo, tenían que haberlo... Sí, no, pero íbamos todos a conjunto con la falla. La verdad es que fue súper chulo. Luego, como yo no tenía mi chine, pues nos fuimos a comer y me hicieron el mi chine, pero sí, sí. O sea, que te lo han organizado de categoría, vamos a decir, que estás súper contenta. Buah, súper contenta. Es que tengo un grupo que... O sea, que te llevas... Cuando cierras los ojos y dices... Sí. No paras de tener imágenes de este año. De este año. Ha sido... Es que ha sido maravilloso. Y cómo te gustaría que dentro de unos años recordaran a Inoa, Fallera Mayor 2022. Pues sobre todo que... Cuando vean, por ejemplo, tu foto, porque normalmente ves a este y dices... La falla, no sé qué, ese año pasó esto, este año lo otro... Pues con que se quedaran con que fue un año súper bonito, con que fue un año súper feliz y que nos lo pasamos súper bien, que disfrutamos todos, que teníamos ganas de volver y que todo se ha podido celebrar con normalidad. Y después de tanta tristeza... Tanto tiempo. Claro, y de tanto tiempo que hayamos podido volver con todas y tan bien. Hombre, la lluvia no nos ha acompañado, pero bueno, eso lo dejamos aparte. No, pero la lluvia a los falleros no nos para. Eso no nos para. La vía no nos para. Nada de nada. Nada nos para. A Inoa me está diciendo ya Pepe que... Un minuto. Que nos vamos. Que nos vamos. Me ha dicho, o paras o te corto, lo que tú quieras. Ahí tienes la cámara. Agradece, di lo que quieras. Sí, pues nada, gracias a mi falla, a mis amigos, a mis padres, a mi familia, a todo el mundo y a vosotros por venir a entrevistarnos. Y A Inoa, no dejes de soñar. Nunca. A ver si entiendes la frase, no dejes de soñar este año. ¿Sabes por dónde puedo ir? Sí, por dónde quieres ir. Sí, suerte. Gracias. Pues nada, nos quedamos con la presidenta ahora. Ahora. Ay, ya por Dios. Bueno amigos, ahora nos toca a nosotros. Hemos estado escuchando como Nuria ha tenido aquí, a Jorge ha tenido también aquí, a la fallera mayor infantil, a Jimena. Con G, con J, con J, con J y tenemos a Carmen con C. Hola Carmen. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, bien. Bueno, Carmen Gómez, presidenta de la falla del cano, la falla Valencia, Teodoro Llorente. Oye, qué protagonismo con la carpa de este año en los medios, ¿eh? Lo he visto, la carpa más grande. Había ganas, ¿eh? Muchas. Y además, como fuisteis de los primeros en montarla, porque en Valencia hasta unos días después no se permitía, claro, algunos medios necesitaban llenar. Y de qué hacemos, una carpa gigante. Sí, imagínate. 1.200 metros de carpa. 1.200 metros de carpa. Eso parece un circo. Sí. No por lo que hay dentro, vamos. Sino por lo grande. Sí. Vaya, vaya. ¿Y dónde la montasteis? En un solar que nos deja el ayuntamiento. ¿Dónde está el solar? Al final de la calle. ¿Pero al final de la calle hacia el paseo? Hacia la estación. Hacia la estación. Al lado de la estación antigua. Ah, muy bien. O sea, que está a continuación de Gerardo Garcés. No, la plaza quedó un poquito más por allá. Sí. Vale, para entendernos. Muy bien. Bueno, pues Carmen, vamos a conocer un poquito, bueno, pues la falla ya hacía mucho tiempo que no venía. La última vez, lo estaba comentando con Juan Carlos antes de entrar, la última vez creo que fue con Ruth, como presidenta. No. Imagínate. No, pero como cuadro de honor. Sí. Porque aquí hemos estado a hacer la colectiva, si no recuerdo mal, desde el 2019 estuvimos aquí, que además estuvimos aquí con todas ellas. Pero lo que es cuadro de honor, mira si hacía años, porque tú ¿cuánto tiempo llevas de presidenta? Yo, este es mi sexto. ¿No había venido? ¿La primera vez que te he entrevisto? Sí. Mira que nos hemos visto veces, en sitios, en actos, y nunca te había entrevistado. Pues vamos a conocerte a ti, vamos a vivir también un poquito como está viviendo la falla del cano este tiempo, porque claro, a ti como presidenta te has ganado un máster con esto de la pandemia, ¿no? Bueno, nos lo hemos ganado creo que todos los falleros. Sí, pero los presidentes, imagínate. Yo todavía me gusta, porque ya he hecho dos años, pero me gusta de alguna forma pues como una especie de terapia. Es decir, ¿cómo viviste aquella noche? Porque claro, vosotros al no estar en Valencia, ser de Chirivella, supongo que estaréis en contacto permanente con el ayuntamiento de Chirivella. Nosotros nos enteramos igual que se enteró todo el mundo. Pero que de inmediato, claro, los falleros te llamaron, las falleras mayores entonces te llamaron, los padres de los infantiles, vamos. ¿Qué pasó aquella noche? Cuéntame. Pues nada, todo eran lágrimas y lloros y al día siguiente ya teníamos la carpa montada, todo montado, tuvimos que desmontar todo y aquello era pues... ¿Y tú cómo lo vives, Carmen? ¿Lo de la pandemia? Sí, aquella noche. Yo la verdad es que mal, lo pasé muy mal. Lloré mucho, te soy sincera. Porque es un año trabajando, esperando los cuatro días de fallas y ves que en unos diez minutos se va a dar todo. Se va a dar todo, ¿verdad? Preparando todo porque además nos pilló el día 10, el día 10, martes. Entonces claro, ¿lo teníamos todo listo ya? Nosotros ya te digo, teníamos hasta la carpa montada. Hasta la carpa montada y todo. Y claro, a partir de ahí pues ya lo que yo te decía, supongo que a través de la agrupación y con el ayuntamiento pues a ver qué se hacía, porque claro, ahí nos pilló por sorpresa a todos. Sí, así es. Oye, ¿y cómo llevas eso de que tuviste que de alguna forma pues lidiar con los falleros que te preguntaban, pero tú a su vez también con los otros presidentes de la agrupación y por supuesto con el ayuntamiento? ¿Y tú cómo lo llevaste todo aquello? Se llevó un poquito mal, porque nadie te daba explicaciones tampoco de nada. Preguntabas y te preguntaban los falleros y decías, es que no sabemos nada. Es que nos pilló por sorpresa a todos. Claro. Eso fue algo que nadie esperábamos. Bueno, pero ya poco a poco se va pasando. Celebramos las fallas en septiembre y vosotros también las celebrasteis en septiembre. Vale. ¿Y qué tal? ¿Qué supuso aquellas fallas? ¿Un renacimiento? Sí, supuso pues eso, el volver a renacer, el volver a decir estamos aquí, hemos vuelto, pero a la misma vez vamos a ser conscientes de que se puede hacer una gran fiesta y así fue. Y así fue. Y se hizo con responsabilidad y se hizo. Corta. Sí, no, no te preocupes. No cortes, no pares la grabación. Yo iba a decir ya que... ¿Qué minuto estás? En el 4.40. En el 4.40. 4.40. Y ya que eso, te digo que se le oye flojita ella. Sí, pero porque habla flojita. Ya, pero es que a ti se te oye súper bien. Y ahí ya se... Ya, porque ella... Ella es que habla flojita. Ah, que se te había ido. Vale. Que lo tapa la chaqueta, a lo mejor también. Sí, no, que se la había ido abajo. Te lo voy a poner en la chaqueta. Más cerca. Pues quítatela. Claro, ya está. No te la quites. No. No. Ven aquí. Siéntate a mi lado. A ver. Se me reseca la garganta. No sé lo que me pasa últimamente. Sí. Carmen. A mi lado te sientes segura. ¿Te hago un bice? ¿Qué has dicho? Me acabo yo. ¿Qué has dicho? ¿Te hago un bice? En la noche. Que llamaba un bice. Uf, madre mía. Había entendido. ¿Te hago un bice? ¿Te hago un bice? Ven aquí. Ven aquí. Te lo voy a poner en la solapa como es negro también. Claro, es que se te había... Ah, se te había voltado. Se te había volteado. A ver, ahora. Hola. ¿Se me oye ahora mejor? Ahora mejor. Muy bien. Bueno. Estoy yendo más fuerte a veces, pero... Recomenzamos, sí, porque yo lo tengo aquí. Y lo tengo bien. Y además tú sabes que yo... Tu voz es más potente. Sí. ¿Seguimos? Yo creo que sí. Vale. Recomenzamos. Que te había preguntado. Sí. No, nos habíamos quedado. Te lo he visto ya varias veces. Ya veremos. La falla de septiembre. La falla de septiembre. Sí. Estábamos hablando de septiembre. No de la responsabilidad. Que había sido una falla de responsabilidad. Exacto. Y ha sido ya cuando me ha dado la tos. Correcto. Ha sido hablar de responsabilidad ya y la hemos... Sí, ya hemos cagado. Vale. Ahora sí. Volvemos. Y ya a partir de ahí trabajar para marzo del 2022. Ya con otro ánimo y sabiendo que teníamos que hacer en seis meses prácticamente el trabajo de un año. Pero se ha hecho todo, ¿eh? Hombre, porque detrás tengo una buena directiva y creo que a la mayoría de fallas les pasa igual. Además, teníamos ganas. Los falleros... Todos teníamos ganas y se ha visto que a pesar de la lluvia, a pesar de todo, y eso que yo dije, vamos a ver, porque el mismo día de la ofrenda, el día 17 a las 9 de la mañana, no sé si lo viste, llevo un vídeo que hice en directo en la calle La Paz, al fondo Santa Catalina, caía en agua, pero luego, mira, por la tarde se pudo hacer, el día 18 también, y hemos pasado unas fallas aceptables. Pues sí. Bueno, pues vamos a saber un poquito de ti, porque claro, ¿tú cuántos años eres fallera? Yo, bueno, a ver, yo de esta falla soy 24. ¿24? Pero realmente soy desde que nací. O sea que tú tienes más de 24 años. Vale. ¿Y de qué falla eras antes? El primer año de vida fui de San Antonio, y luego fui de Gómez Ferrer. San Antonio, aquí al ladito, Gómez Ferrer pasando la carretera, que hace poco estuvimos, precisamente, y te vienes hace 24 años aquí. Sí. Vale. ¿Fuiste fallera mayor? No. ¿Y fallera mayor infantil? Tampoco. ¿Tampoco? Y... Y como mi sueño era ser la fallera mayor y no voy a poder ser, pues, presidenta. Perdona, el otro día Nuri entrevistó a una fallera mayor de 72 años. O sea, a mí las 60 te quedan todavía 30 años por delante. Bueno, y entonces, cuando te apuntas de fallera, ¿tú pensabas que ibas a ser presidenta alguna vez? No. ¿Y qué pasó allá por el 2016, para que tú te presentaras como presidenta? 2016, no, 2018. Entonces no llevas seis años de presidenta. Ya fue el 6. 18. Ah, empezaste en el 18, en el 16. No, me presenté en el 17. Que estamos en el sexto ejercicio de fallera, en el sexto año de fallera, aunque no haya habido fallas en el 20. Exacto. Vale. Yo es que me había ido, me había hecho mis cuentas. En el 18. ¿Qué pasó en el 18, para que te presentaras? Pues mira, se me cruzaron los cables. Cuéntame, ¿cómo fue aquella noche? Digo la de... 880. Pero tenemos una lista de espera de 150. ¿Que no podéis dar más altas? ¿No queréis dar más altas? Sí, vamos a dar más altas, pero no las 150. Uf, madre mía. ¿Y qué vais a hacer? ¿Un sorteo? ¿Vais a hacer un concurso? Y vais a ir nominando a los... Porque yo os hago un reality aquí dentro, ¿eh? Yo traemos la cámara y hacemos... Vamos a ver, aquí tenemos a los aspirantes a ser falleros del cano. Y hacemos pruebas. Los primeros que entran son familia directa. Ah, vale, vale, vale. De alguna forma, pues, la cercanía y el premio a... Correcto. Vaya, y entre esos que... Cerca de 900, ¿no había nadie que quisiera ser presidente o presidenta? No. ¿Y qué...? Se acababa el plazo... Y... Y dije, allá voy. Y tú te presentas. Y dices, madre mía, que sea lo que Dios quiera. Pero, sinceramente, cuando tú te presentas, tú tienes un equipo a tu lado que te apoya, porque si no, no te presentas. Claro, claro. Yo estuve hablando con varios. Y en un principio íbamos a hacer una gestora, pero luego dijimos, a ver, siempre tiene que ser uno el cabeza. Dije, pues... Pues yo me presento. Pues yo me presento. Y empiezas. Y bueno, la muestra está que vas a quemar tus quintas fallas. No, voy a... He quemado... Bueno, sí. Ahí no me has cogido. Ahí no me has cogido. Ahí tienes razón. Por eso, quiero decir que la tonto, tonto, como el que no quiere la cosa y vas a quemar tus quintas fallas, ¿eh? ¿Eso quiere decir que sigues ir a ver nadie o que le gustan a los falleros como lo estás haciendo tú? Pues a algunos les gustará y a otros no, supongo, pero bueno. Pero cuando llega el momento de la elección de presidente... Cuando llega el momento de presentarse, no... Tú dices, a ver, señores... A ver, yo este año no me iba a presentar. ¿No te ibas a presentar? No. ¿Cuándo pasaron las de septiembre? No, ahora en marzo. Ah, en marzo, o sea, ahora... Es que aquí el plazo se acaba el 19 de marzo. Ah, o sea, que tú ya eres presidenta para el 2023. Sí. Anda, o sea, que ya puedo decir... Carmen Gómez Martínez fallera... Digo, fallera mayor, no. Presidenta de la falla del caro para el 2023. Vale, pues entonces te voy a anunciar. Luego te haré una foto y te pondré en las redes. Espérate. ¿Por qué? Que lo haga primero en Junta General. Ah, pero no eres ya de facto. No, ahora hay que hacer el nombramiento viernes en una Junta General. ¿Qué día tiene la Junta General? La semana que viene, el viernes. El viernes, estamos hablando del viernes 8. El día 8. El viernes 8. Vale. Bueno, pues esto igual sale el día de antes. Entonces... Pues tendrás que acortarlo. No, lo diremos de mañana. Te sirve de campaña electoral. Ah, vale. No, porque la tienen que refletir el día 8. O sea, mañana. Supongo que mañana, porque si esto sale el 7, mañana. Bueno, pues amigos de la falla Valencia Teodoro Llerente de Chiribilla, aquí tenéis una candidata ideal. Ha soportado tener que pasar toda la pandemia y además ha llevado a la falla con una dignidad tremenda, con un conocimiento de la falla muy bueno y ha sido capaz de seguir manteniendo el espíritu fallero hasta incluso hacerla más conocida todavía con esa gran carpa gigante que se vio en todos los medios. Votadla. Si no te votan ya, ¿eh? No, no. Pero si no me tienen que votar. Ah, que no te tienen que votar. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Claro, yo ya soy. Pero hay que nombrarme en Junta General para... Ah, hay que... Digamos que hay que oficializarlo. Exacto. Oye, me ha costado. No, no, ya. Me ha costado, vale. Esa era feine. No, 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 no. Sino simplemente el querer ajustar todo para dejarlo todo en su sitio, ¿eh? Señora presidenta. ¿Presidenta o presidente? Presidenta. ¿Sí? Claro. Vale. Entonces, ¿cuándo vas a votar eres una votante o una votanta? Una votante. Entonces, ¿eres una presidente? No. No, me quieres de... No, no, no la vas a caer. Y tú vives en Chirivella. Sí. Entonces, eres residente de Chirivella. Sí. No eres residenta. No, soy residente. Entonces, eres presidente. Vale, pues lo que me pido. ¿Vas pillado? Sí. Bien, seguimos hablando. Y tú cuando te presentas, claro, hay quien tiene a lo mejor la idea y lo trabaja durante unos años, pero claro, tú en cierto modo dices, pues yo quiero que la falla tenga presidente, pues me voy a presentar yo como presidenta. Pero, ¿tú te planteas algún objetivo inicial o eso va surgiendo conforme vas cogiendo un poquito la dinámica de ser presidenta? Va surgiendo conforme voy... Sí, porque claro... Voy escuchando a los falleros y voy haciendo, en la medida de lo que se puede, lo que los falleros quieren. Porque confiéseme una cosa. Aquella noche que eres elegida presidenta, ¿duermes? No. ¿Te pasas toda la noche dándole vuelta? Y de hecho, el día 19, cuando quedamos la falla, dije, he vuelto a hacer otra locura. ¿Este año? Era bueno, sí. Pero claro, aquel año era tu primera vez. ¿Y tú sabías dónde te metías? No. ¿Qué es lo que de alguna forma más te ha llamado la atención en tu cargo? Porque claro, resulta que ya no tienes que proyectarte solamente de cara a la falla, sino hacia afuera. La agrupación, la Junta de Trafallera, el Ayuntamiento de Chirivella. ¿Y qué es lo que me ha sorprendido? Que encuentras a gente maravillosa por este camino. Gracias. No, es verdad. Por la parte que me toca, gracias. Pero en todos los sentidos. En Junta, en la agrupación, en el Ayuntamiento, encuentras gente que no te lo esperas. Y ahora ya, ¿en serio? Gente en la que realmente te das cuenta que tienen la misma situación, la misma inquietud que tú, y que en un momento determinado te puedes apoyar. Sí. Porque cuando estás arriba, cuando eres presidenta, hay un libro, yo lo he puesto en algunas conversaciones, que se llama La soledad del gerente, que es la persona que está arriba del todo. Bueno, Juan Carlos te puedo decir, como presidente de la agrupación, la persona que está arriba del todo. Hay momentos que dices, estoy sola. Porque claro, no entienden muchos lo que tú, como presidenta, estás pasando. ¿Verdad? Sí. Un poco. Un poco así. Lo que, o sea, que intuyo que hay cosas que, claro, hay momentos. Y aparte de todo esto, claro, conocer gente maravillosa, gente muy buena. Y, sobre todo, expandir tu círculo de gente conocida. ¿Verdad? Pues sí. Y momentos también complicados. Sí, también. Esos momentos, ¿cómo lo resuelves? Te apoyas, digo, fallera como presidenta, no a nivel personal, como presidenta. ¿Cómo lo resuelves? Pues, a veces cabreándote y diciendo, a la mierda, lo tiro todo a la mierda y me voy. Otra vez lo coges con calma y dices, bueno, voy a asimilarlo, paciencia, hablas con unos, hablas con otros. Y así. Tienes momentos de todo. ¿Estás satisfecha del resultado de estos cinco años? Sí. Si a ti hace cinco años, cuando te presentaste, te dicen que ibas a estar así de desestabilizada y tranquila, ¿te lo hubieras creído? No. ¿Por qué? Porque el primer año fue muy duro. Porque una cosa es trabajar en la directiva y trabajar para la falla y otra es el cargo de presidente. Que tienes que coordinar. Hasta que no te metes no sabes todo lo que conlleva. ¿Pediste muchos consejos? Sí. Algunos me sirvieron y otros no. Como siempre, ¿no? ¿A gente de la falla o de fuera? A gente de la falla y de fuera. ¿Otros presidentes? Sí. Porque hay que decirlo que tú no eras la primera mujer que presidías la falla. No. Esta comisión. Y entonces, claro, por esa parte no había ningún problema. Pero, ¿te sentiste arropada por la comisión? Sí. En general, como siempre sabemos que puede haber algún elemento, pero en general, ¿te sentiste arropada? La verdad es que sí. ¿Y te sigues sintiendo arropada? Sí. Si te digo que no miento. Sí. Correcto. O sea, que está bien. Y cuando llegas a casa, ¿cómo se lo explicas a tus hijas? Pues mis hijas están encantadas. ¿Pero estaban aquí en la falla la noche de la elección? Hombre, mis hijas fueron las que me animaron para que me volviera. ¡Anda! O sea, que fueron ellas. Yo digo la primera vez, la primera vez. Ah, la primera vez mis hijas me dijeron que estaba un poco loca. ¡Ah! Sí. Pero ahora, a lo mejor me va pasando el año y me dice, ¿y no vas a seguir? O sea, te digo que este año no quería seguir. Y me animaron ellas a volver. Porque son tus consejeras las que de alguna forma también te aconsejan. Sí. ¿Cómo se llaman? Pues tengo tres. Anaís, Laura y Andrea. Tres hijas. Anaís, Andrea y Laura. Muy bien. Y ellas están contigo a muerte, por lo que veo, ¿no? Sí. Si tú me dices que este año te apoyaba para que siguiera, era porque ellas también están... Porque claro, ¿tú te llevas la falla a casa? No. Hablamos algo de fallas, pero no me llevo mis temas personales de fallas. No. Cuando estáis en casa, los comentarios son otros. Sí. Normalmente sí. Eso es muy complicado. Porque yo he hablado con presidentes que me dicen, y sobre todo si son de que la mujer o las hijas o los hijos están muy metidos en la falla, y dicen, no, pero es que estamos en casa y hablando de fallas. Y claro, viven por ir para la falla. En tu caso, no. Hombre, hablamos algo de fallas, no te voy a mentir, pero no. La gestión de la falla no te la llevas a casa, no te la llevas a casa. No. Oye, eso está muy bien. Intento aparcarla aquí. Eso está muy bien. Aunque yo luego por la noche, cuando me meto en la cama, empiece a darle vueltecitas a la cabeza. Pero eso es inevitable. Porque tú estás trabajando. Sí. ¿En qué ramo? Estoy de cocinera en colegios. Ah, muy bien. Eso lo cual te permite, viernes por la tarde ya terminar hasta el lunes. Bueno, a veces es que hago extras, los fines de semana. Ya. Pero bueno, sí. No te puedo quejar. No te puedes quejar. Ah, sabes que a partir de octubre o noviembre, que empiezan ya todas las presentaciones, todos los actos y todo, pues ya es más complicado. ¿Verdad? Sí. Y en todo este tiempo, ¿hay algo que te gustaría hacer que todavía no lo has conseguido? Eso no va a ser imposible. ¿Por qué tienes algo que te gustaría hacer? ¿En la falla? En la falla. En la falla. Es va a ser imposible. Madre mía, en la falla. ¿En la falla? Bueno, afuera ya sabemos que es imposible. La están apuntando por ahí, pero bueno, pero bueno. Es algo imposible. Nunca se sabe. Que todos los falleros, los 900 participen en la semana fallera. Bueno. Pero eso es imposible. Pero es que es imposible aquí. Y es imposible. Y en una falla de 200. No, y es más, yo me voy más lejos. En ninguna asociación de fiestas. Ninguna. Ninguna. Eso es imposible. Pero claro, con la carpa que tenéis, allí caben todos. Sí. Oye, ¿cómo os organizáis? ¿Hacéis turnos de barra? Hacemos turnos de barra por mesas. Por mesas. Tenemos mesas acopladas ya para cada grupo. Y esa mesa te toca el día 10 hasta el día 19. Ah, o sea, que lo que hacéis es sectorizar un poco, ¿no? O sea, ¿de cuántas son las mesas de cada grupo? Bueno, este año las hemos hecho de 10 porque en un principio... Porque era la norma que había, aunque luego se quitó justo cuando íbamos a empezar las fallas. Pero las dejamos igual. Y normalmente, ¿cómo lo hacéis? Se encarga la delegación de protocolos. No, quiero decir que ¿cuántas? ¿Cuántas plazas? ¿Cuántas en las mesas? ¿O es según el número de gente? Según el número. De grupos. Sí. Porque a veces en una mesa de 40 sentamos dos grupos de 20. Ya, entonces lo que hacéis es, de alguna forma, ese grupo se encarga de esa mesa y de ese trozo de carpa, para entendernos, con el fin de que esté limpio, de que cuando se acaba la cena recojan todo... Bueno, te recojan en la mesa, porque luego limpiar, pues viene gente a limpiar... Sí, vamos, que os organizáis. Bueno, y este año, ¿quién nos ha plantado la falla grande? Chimo Esteve. Chimo Esteve. Muy bien. ¿Y habéis tenido premio? No, este año no. Por eso no está aquí. Ah, claro, no, tampoco lo han entregado, calla. Claro. No los han entregado. Vaya, vaya, así que este año no hemos tenido... No, este año no, la infantil sí, pero la mayor no. La mayor y la infantil sí que lo tenéis, el premio infantil sí que lo tenéis. ¿En qué categoría planta estáis? En la infantil, la mayor, en segunda. ¿En segunda? Una categoría importante. Muy bien. ¿Ya lo tenéis contratado para el año que viene, el artista fallero, todavía no? Aún no, no nos ha dado tiempo. Ya. Sí, pero como hay fallas, hay fallas que ya lo han anunciado porque ya lo tienen contratado, o incluso han firmado dos años, o con esto que hemos tenido, pues tratan de alguna forma de darle una estabilidad al artista fallero y fallas que ya lo tienen, por eso te lo preguntaba. No, no, no sé, de todo eso aún no hemos hablado. No, ¿verdad que sí? Ahora ya la semana que viene nos metemos ya en Vereda a mirarlo todo. ¿Y cómo andamos el tema de Cortes de Honor? ¿Cuántas habéis tenido en la historia de la falla? Una, bueno, dos. Una que yo ni la llegué a conocer. ¿Qué año fue? En el 72, creo. Sí, porque aún tenía la pineta de metro y medio. ¿Estoy viendo ahí la foto? 76. 76. Sí, tiene la pineta de metro y medio, madre mía. Y luego... Salud. Y luego... Salud, la chiquilla de Salud. Salud que fue en el 16. 16. Con Sofía, con Sofía Soler Casas. Sí, señor. Muy bien, bueno, pues le mandamos un beso muy grande, que madre mía, cómo está de alta. Entonces es la única y quiere decir que con el sistema ya democrático todavía no habéis tenido ninguna Cortes de Honor. Bueno, pues este año... A lo mejor este año nos toca. Este año es candidata, hay candidatas. Para mayor y para infantil, ya veremos. Ya veremos qué pasa. Primero el sector, ¿eh? ¿Verdad que sí? Muy bien. Bueno, pues, ¿qué me dices de la directiva? De estos que están ahí ayudándote y trabajando contigo. Porque claro, los que nos estén viendo, una directiva para 900 falleros. Ojo, 900. ¿Qué me dices? Pero lo trabajan los 900, ¿eh? No, 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 ya hablo de la directiva. Ya los de... La directiva... Tengo una gran directiva. Y la verdad es que me están apoyando mucho. Te están apoyando mucho. Sí, no me puedo quejar. Sí, porque llega un momento que lo que tiene que hacer una presidenta es dirigir un poco. Porque no puede ser... Es como un director de orquesta. No puede estar todo el rato tocando todos los instrumentos. Tiene que dirigir. No, hay que delegar. Porque si no, mal. Muy bien. Por ahí también nos están diciendo ahora que ya nos hemos pasado de tiempo. Ahora que me había hecho yo hablar, corta. Yo sigo, ¿eh? Yo sigo. Imagínate. Podemos estar aquí y todavía me quedan cosas por preguntarte. Por ejemplo, ¿cómo es la relación con el ayuntamiento? Muy buena. ¿Entiende perfectamente los problemas que tenéis las fallas de Chirivella? Sí. Y lo que nos puede, nos echar una mano. O sea, que en ese sentido... No tengo ninguna queja. Yo tuve un problema un día antes de hacer un acto y me lo resolvieron. Y todos lo resolvieron. ¿Y con la agrupación? ¿Cómo os lleváis con la agrupación? Muy bien. ¿Y con el presidente y todo eso bien? Con el presidente de la agrupación. Es que... Es que... Tiene que haber alguien presidiendo la agrupación. Vale. Hay que decirlo. Que es tu vicepresidente. Sí, es tu vicepresidente de la falla. O sea, que por algo lo tengo. Juan Carlos Molina, sí señor. Gran presidente de la agrupación. A ver, ¿qué sucedió? Y no inmediatamente, si no recuerdo mal, a otro histórico de Mestre Serrano, como Paco García. Paco García fuiste tú. Luego fue... Otro amigo, que no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo. José Luis. Y tú volviste... Luego fue gallego. Volviste tú. Volvió él porque... Se lo pedimos los presidentes de España. ¿Acaso no lo sabía? Yo es que prefiero... Hay cosas que prefiero no recordar. Y él lo sabe. Se lo pedimos. Que volvieras. Me lo imagino y yo lo agradezco. Hasta ahí. Bien. Bueno, pues de todas formas, hay que decirlo que todo esto es un equipo también de trabajo y que, por supuesto, lo que hay que hacer es seguir luchando y trabajando por las fallas. Pues sí. Una cosa es la que tú, por lo que te veo, estás muy a gusto. Sí. No estoy mal, la verdad. Eso está muy bien. Y hay que seguir luchando por ellas. Pues sí. ¿Cuál es el mayor problema que tú ves en este momento? Es que tenemos que resolver los falleros. Uno de ellos. Porque sé que hay varios y precisamente esta situación nos ha creado alguna desazón. Pero tenemos que tirar adelante. Me has pillado. ¿Sí? Sí. Hay tantos que ya no sabes qué decirme. Claro. Claro. Bueno, pues lo dejaremos como, por ejemplo, es el hecho de que se nos respetan las fallas desde ámbito no falleros, como hemos visto. Ah, bueno. Con vandalismo, con falta de respeto, en general, no solamente en eso, sino, bueno, pues vosotros que hicisteis la ofrenda por la calle Caballeros no os tengo que contar nada. Pues poneros un ejemplo. En fin. Pero bien. Hay que trabajar. Pero eso no se va a poder evitar. Bien. Sí, el día que nos manden otra vez por San Vicente. Y espero que sea pronto. Bueno, esperemos que sea para las fallas del 23. Esperemos que sí. ¿Verdad que sí? Muy bien. Bueno, pues ahí tienen la cámara. Vamos a agradecerle a todo lo que tú quieras, tanto a tu falla como a tu gente, a tus hijas, ese apoyo que estás teniendo y eso que te está permitiendo vivir este sueño de ser presidenta de falla. Pues nada, agradecer a toda mi directiva, a mi familia, a mis hijas y mis amigos por apoyarme en esta aventura y sobre todo a Juan Carlos, que me apoya 100%. Tú vicepresidente y presidenta de la agrupación. Sí, señor. Muy bien. Pues Carmen, que ha sido un placer estar contigo. Y por supuesto, pues ya sabes que aquí tenéis una ventana abierta para difundir, tanto aquí como sobre todo en redes sociales, pues todas las actividades que hagáis en la falla y todas las inquietudes que tengáis. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a ti, Carmen. Bien, amigos, pues esto ha sido lo que hemos vivido hoy en el casal de la falla Valencia-Tedoro Yoleta de Chirivella, falla conocida como la falla del Cano, que como sabéis, es la segunda más numerosa en número de falleros de la Junta de Trafallera. Gracias por haber estado ahí, gracias a la Comisión por haberos abierto la puerta y, por supuesto, hasta la próxima falla. Gracias. Gracias.